La Asamblea General está votando sobre el proyecto de resolución A70L2, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Sírvanse las delegaciones comprobar que sus votos han quedado debidamente reflejados en la pantalla. Ha concluido la votación. Sírvanse de cerrar el mecanismo. ¡Suscríbete al canal! 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 originarios, en inicio ha sido eso, pero creo que con el desarrollo de este juicio se han podido expresar cosas, creo que se le ha podido explicar a la gente y hacer público cuáles son las condiciones en que viven las comunidades, cosa que generalmente en la mayoría de los medios no sale, entonces me parece importante que se haya podido, digamos, creo que estoy confiada en que va a tener un desenlace positivo y que el balance general va a ser positivo. ¿Te llama la atención, digo, tal vez por tu trabajo o no, nosotros nos desayunamos con eso, el nivel de racismo que se suele colar a veces en algunas intervenciones uno creería de gente más preparada que no, pero sin embargo, por lo menos en lo que fueron las acusaciones de la querella o la fiscalía. Sí, a veces hay como una cierta inocencia, digo yo, de cierto racismo que parece que no se dan cuenta de lo que están diciendo y uno pensaría que justamente tratándose de gente relacionada con el Poder Judicial, con el derecho, deberían estar más avisados, ¿no? De que ya hoy en día no se puede estar hablando en esos términos y que hay una sociedad que está pidiendo otra clase de respeto, ¿no? Hacia la diversidad, hacia los que son diferentes. Entonces me parece que más allá de que, bueno, hay una lucha por un reconocimiento y una práctica intercultural que todavía no se ha logrado, pero sí, me asombra, como vos decís, en personas que uno pensaría más preparadas. Después sí, hace tiempo que yo vengo viendo, desde que estoy trabajando con ellos, que hay un racismo y eso era más o menos lo que yo quería explicar ayer en mi intervención, que no es solamente el racismo que uno ve cuando hay un conflicto violento, cuando hay, por ejemplo, un menor baleado y lo que ellos están hablando todo el tiempo, que hay un menor que recibe una herida de bala en una pierna y que esas causas se cajonean y, bueno, no pasa nada porque en total son mapuches. Eso, digamos, es lo más visible, pero después hay un racismo como pequeño, cotidiano, de todos los días, que es lo que yo trataba de demostrar ayer y que seguramente es algo que los afecta no solamente a los mapuches de esta comunidad, sino que lo he visto, que afecta a todos los mapuches en general, a los que hoy forman parte de este jurado, seguro que les sucedió alguna vez por ser mapuche, el hecho de que haya como gente de primera y gente de segunda, ¿no? Y yo eso lo vi acá en esta ciudad de Zapala, lo vi en Cutralcó, que también yo decía, no es ni más ni menos que por ahí en otras provincias del país, pero me llama la atención además que ese racismo aquí, aquí en la zona centro de Neuquén, esté tan direccionado contra los mapuches, ¿no? Cuando uno sale a la calle a mirar y uno dice acá la mayoría es mapuche, pero por ahí ni se han enterado, ni se dan cuenta, ¿no? Y realmente es una lástima porque es un racismo que empobrece y que además sumándolo en el día a día, después lleva a situaciones como esta. Fue impactante que la fiscal utilizará el término de es cosa de sentido común. Me llamó la atención, supuestamente el sentido común es el que te lleva generalmente a tener las apreciaciones más pobres y ramplonas. Claro, porque ese se llama sentido común a lo que sería poco crítico, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos pidiendo es que se empiecen a revisar prejuicios, ¿no? Y justamente, bueno, yo creo que la fiscalía y la querella acá en este caso han confiado en que no se revisen los prejuicios. Y bueno, con el desenlace, por eso, con el desenvolvimiento que ha tenido este proceso y bueno, los logros que se han tenido, aunque sea pequeño en este reclamo de interculturalidad y lo que implicó llegar a esta instancia de juicio oral con jurados, yo creo que va a ayudar de alguna manera. A que, digamos, que se revisen ciertos prejuicios. Buenísimo, gracias por la paciencia. No, al contrario, gracias por la posibilidad. Yo también los miro, tengo algunos videos de Cartago TV y que los he mirado, sí. Buenísimo. No, de verdad, si pasaron ustedes, lo usé en clase yo también. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. Aten. En las calles y en las aulas. Siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Arroyetti, presentes. Somos Aten Capital. Relix, homenaje patagónico a Pink Floyd. Único show en el Alto Valle. Cine Teatro Español, 8 de noviembre, 21 horas. Relix, junto al Quinteto de Cuerdas. Anticipadas, vía Ticket y Saturno Hogar. 化quere en las calles y transformar más la unidad. Másится de las calles y disfrutar. Recuerda. También se posicionarse. Siempre contenta. Y ahora. Gracias.